la pregunta del día ya saliendo de la oficina un segundito la pregunta del día hola hola muy bueno no se apena que voy a ir a la noche bueno ahora sí ya saliendo de la oficina y la pregunta es cómo ahorro dinero en la prima de él el medicare de los 170 dólares con 10 centavos al mes en el 2022 muy sencillo existen dos formas de poder tú ahorrar esa prima de medicare número uno a través del estado de acuerdo si tú aplicas al programa de medicaid o medical es posible que califique para los programas son como 6 7 programas qmv qmv plus etcétera etcétera que en su mayoría te paga la prima de la parte a o la parte b te da el seguro médico etcétera si a través del estado acuérdate puedes hacerlo a través del estado puedes llamar al departamento de medicaid o medical preguntar por el programa qmv de ahorro que pues básicamente te ahorra las primas de medicare eso es por un lado tienes que calificar por temas de ingreso si no califica por lo que es el ingreso si no califica por lo que es el ingreso es posible que en tu condado en tu estado existan planes de medicare advantage que te ahorren también parcialmente la mensualidad de la prima de medicare de acuerdo entonces pues tú quizá ahorrar o por el estado que es el subsidio del estado verdad el estado te lo paga o si no califica porque pues de repente haces un poco más de los límites de ingreso que pide el estado puedes pues calificar por elegiendo un plan de la llave un plan de medicare advent es que te pueda dar una un subsidio una ayuda mensual está disponible en todos los estados no necesariamente pero en la mayoría está disponible son ya casi las nueve de las noches fue un día muy largo y pues la oficina pues por lo general está cerrada no vemos el sol así que el tiempo se pasa pero rapidito y con un hambre que parecen dos bendiciones y hasta el próximo vídeo adiós